Leandro, ¿qué cantidad de puntos verdes tiene Pinamar? Solamente uno, que es este, el nuestro, el que está a cargo de la Dirección de Servicios Públicos, Área Sur. Estamos viendo que están trabajando la máquina y los camiones. ¿Este trabajo se hace a diario? Sí, esto es casi una rutina. En la rutina laboral nuestra nosotros decimos, entonces, antes de empezar a pautar los trabajos, bueno, hacemos una ronda del punto verde y seguimos con las tareas diarias, bacheo, etcétera, etcétera. ¿Qué cantidad de camiones salen con basura? Cuatro camiones por día, tres, cuatro camiones por día. Chatarra, ramas, plástico, etcétera, etcétera. ¿A dónde los llevan? Al depósito de final de Covelia y las ramas las tiramos del otro lado de la ruta donde hacemos relleno. Es un lugar que durante el día o durante el horario municipal está controlado, pero hay varias denuncias de que suceden cosas aquí. Sí, es un predio que está custodiado por nosotros de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde con dos personas que son empleados municipales. Fuera de las 6 de la tarde esto queda solo. Tienen libre acceso, la luz la rompieron, se perdió, el Sintenac se perdió también, etcétera, etcétera. ¿Les han roto la casita también? Tienes millones de veces la han abierto, no hay nada, los chicos tienen solamente un enafe para tomar mate y nada más. Tienen una alarma de IASA, le han cortado el teléfono, bueno. Ayer una señora se acercó y nos decía que te cobran para dejar la basura. Siempre que voy hay mucha gente, molestan y cobran también. ¿Qué cobran? Y le piden cuando le bajan las cosas, si quiere o no quiere, le bajan de prepo las cosas, la basura que lleva, las cosas, violas que las cosas para tirar ahí, después le tienen que dar plata. O sea que si yo llevo algo para descargar en ese lugar, tengo que pagarle a alguien. Y si están ellos, le van a decir que le da la propina. ¿Gente joven, gente grande? Joven, no pasan de los 20 años para abajo. Yo cuido, la casita le sacaron los postigones, la puerta, todo, la pintaron toda, le cortan el cable de la alarma. ¿Y quién son? Hay muchos chiquitos. Hay alguna veladuría de eso. De hecho hay un expediente, yo inicié un expediente hace como un mes, primero fue hablado verbalmente y nada, para ser más explícito y prolijo, hicimos un expediente con la temática de esta y aportando ideas a nuestro criterio y a nuestro entender de cuál sería la solución definitiva para esto. ¿Y cuál es tu recomendación? ¿Cómo se puede hacer que este lugar sea más seguro? Y en realidad yo creo que nosotros tenemos que hacer primero, hacer una inversión, porque eso se ha tergiversado un poquito, es el único punto verde del partido de Pinamá. De los 32 kilómetros que tiene el partido de Pinamá, este es el único punto verde. Entonces deberíamos darle una mayor atención en cuanto a infraestructura. Y después sí, esto sería excelente para hacer la recolección diferenciada, contactarnos con los chicos de la ONG para juntar el plástico. O sea, hay muchas cosas para hacer. Vamos a tener que empezar a llevarlas a cabo, supongo. ¿Y el tema de seguridad también? El tema de seguridad sí, pero bueno, nosotros no tenemos poder de policía, tampoco le puedo exigir a la policía que me ponga un móvil acá fuera de las 6 de la tarde. Yo pondría seguridad privada, no sé, si me das a pensar, tengo 10 millones de posibilidades. Pero bueno, hay que llevarlas a cabo porque esto no puede seguir así. Diste de ser bastante un punto verde donde también se producen incendios a menudo. Se produce lo que todo el mundo sabemos. ¿Y la que es la temática de todos los pueblos? Estuve de vacaciones y vos venís por la provincia de Buenos Aires y ves ante cada pueblo, ves un basural en todos los pueblos. No nos sirve como aliciente, pero bueno, evidentemente es una problemática que hay que trabajarla a nivel provincial y ni hablar municipal. ¿Por qué se producen los incendios? Yo no lo sé, no me gustan ni la verdad nos perjudican en demasía a nosotros. Rompemos máquina, generalmente pasan a la noche, ni hablaron a nosotros, a los vecinos, a la humareda, ¿qué es esto? ¿La gente particular viene o también empresas vienen a descargar? No, no, la gente particular, el vecino común. En este momento estamos viendo, ves, ese señor viene, tiene algo para tirar, que no lo junta a Covelia porque es seco y lo tiene que tirar acá. Que vos lo debés tener a esto, solamente que tenemos que ordenarlo un poco más. ¡Gracias!